Quiero contarles de mi sección que se llama Las Jefas. Conocí una chica que de verdad es impresionante. Patina y es como si fuera arte. Lo disfruta muchísimo, es pionera de este gran deporte. Es una mujer súper poderosa y algo que me encanta de ella es que transmite todo lo que sabe de este deporte a niños chiquitos. ¿Para qué les cuento mejor? Vamos a ver. ¡Venga! ¿Qué tal familia de Venga la Alegría? Yo soy Mati Álvarez y les doy la bienvenida una vez más a esta increíble sección que ya la conocen, pero se la repito, se llama Las Jefas. Sigo con la misión de enseñarles a mujeres que se atreven a cambiar al mundo. En esta ocasión conocerán a una chica que es pionera del deporte slalom. ¿Quieren conocerla? ¡Acompáñenme! Mi gente bonita, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Aquí estoy con Carolina, una experta que nos va a platicar. Creo que todo México quiere saber qué es el freestyle slalom. ¿Sí? Cuéntanos. Bueno, el freestyle slalom es una disciplina dentro del patinaje en línea sobre ruedas y lo que hacemos es distintos trucos o figuras tanto artísticas como técnicas dentro de pequeños conitos. Oye, y me estabas contando que tú eres pionera de este deporte que ya existe desde hace mucho a nivel mundial, pero México hace como 10 años. Más o menos llevamos 10 años desarrollándolo aquí en México. La verdad es que el patinaje ha ido creciendo conforme el interés de la gente y ha sido una experiencia bastante padre. Llevo representando a México aproximadamente 9 años. He ido a competencias a varios lugares de China, he ido a competencias mundiales en Italia. El año pasado pudimos ir al primer Open Americano que hubo en Colombia y quedamos como primer lugar. Entonces, eso la verdad me llenó el corazón porque fui la primera mujer mexicana en desarrollar este deporte en mi país y también asistir a este tipo de competencias. Es como una palmadita de todo el esfuerzo que se ha hecho. Oye, y para ti, ¿qué significa este deporte? Híjole, yo creo que significa mi vida entera porque ha sido algo que me ha ayudado a crecer como persona, como atleta. No sé, me ha dado muchísimo, como tanto amistades, viajes, experiencias. Creo que es completamente mi vida. Carolina, tú como pionera de este gran deporte que te atreviste a hacer algo nuevo, ¿qué le dirías a todas las personitas que nos están viendo y por miedo a lo mejor dicen, no, no quiero intentarlo? No tengan miedo, todos llegamos a ser principiantes en algún momento y la verdad es tener esta pasión, enamorarnos del patinaje y hacerlo simplemente por diversión o si lo quieren dirigir ya a alto rendimiento, pues lo pueden hacer. Y que claramente se van a caer, pero el chiste de la vida como en todo, ¿cuál es? Sí, claro, las caídas son parte de la vida, son parte del deporte y de hecho, yo les digo a mis alumnos, si se dejan de caer es que estamos dejando de aprender. Claro, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora entiendo por qué es tanto tu pasión. Está difícil, pero no me voy a rendir. La práctica hace al maestro, Mati, no te rindas. Ahora entiendo por qué eres una auténtica jefa en patines. Yo soy Mati Álvarez. Yo soy Caro Villavicencio. Y esto es Venga la Alegría. ¡Fin de semana! Lo machismático, señoras, multifaceta, hasta eso ya sabes hacer, deportista de todo. Pues mira, Alana, le intento y el chiste de la vida es no rendirse, no tener miedo a probar cosas nuevas. Por eso me encanta esta sección, porque conozco a mujeres maravillosas que se atreven a ser ellas mismas, que a pesar de las dificultades de la vida, salen adelante y de verdad, qué impresionante. ¿A poco no lo intentaría tú? Totalmente, digo, me encantaría hacer eso, pero yo creo que se me caen todos los dientes, me caería y creo que ya no sé cómo me pararía. Bueno, a la siguiente te voy a invitar a que vayas conmigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!